Por otro lado, el embajador de Estados Unidos en Guatemala, Todd Robinson, acentuó la lucha contra la corrupción en un comunicado publicado en las redes sociales. La embajada de Estados Unidos en Guatemala publicó un comunicado en su cuenta oficial de Twitter, en donde apoya las peticiones de transparencia y de lucha contra la corrupción. El pronunciamiento señala el momento único que vive Guatemala y apoya las manifestaciones que se han realizado los sábados frente al Palacio Nacional de la Cultura desde hace tres meses. Todd Robinson reiteró su llamado a la clase política para escuchar el clamor popular que exige cambios. Por último, el comunicado cierra con un contundente mensaje. La embajada norteamericana afirma que escucha con atención las peticiones de cambio y que si puede ayudar de cualquier manera, lo van a hacer. Por unas elecciones en paz, reportó Ben Kei Chin.